Porque lo de Barrabés ha sido hoy una bomba. O sea, a Sánchez le han pillado con el carrito de los helados. A Sánchez le han pillado con el carrito de los helados. Decía la indocumentada portavoz del PSOE, no hay caso, denuncia falsa. Pero oiga, si estamos hablando de tráfico de influencias y Barrabés es el que se beneficia de ese tráfico de influencias y se ha reunido dos veces con Pedro Sánchez, blanco y en botella, blanco y en botella. Porque, amigos, ha confesado las vergüenzas del presidente y de Begoña Gómez. Lo ha confesado, a pesar de que los abogados que estaban allí tenían la sensación de que había mentido. Pero luego le vamos a destacar el interrogatorio. Tenemos todas las preguntas que son brutales. Vamos a hablar de lo que es tráfico de influencias. Pues es una práctica ilícita en la cual una persona utiliza su posición de poder o influencia para obtener beneficios personales o para favorecer a terceros. A ver, analfabetos del PSOE, repetir. Tráfico de influencias. ¿Qué es? Acción ilícita donde una persona utiliza su situación de poder para beneficiarse personalmente o a terceros. En el tráfico de influencias, ¿quién hace las cartas de recomendación a Barrabés? Begoña Gómez. ¿Quién puede hacer el tráfico de influencias? El político que está en una posición superior, en una situación de poder. ¿Quién es el que está en una situación de poder? Pedro Sánchez, el que vive en la Moncloa. Porque esto consiste en el uso indebido de la influencia, la autoridad o las relaciones personales o políticas para conseguir ventajas o beneficios de manera injusta. Amigos, dice la UCO, la UCO que está haciendo esos informes de la mancera, que parecen los informes de Groucho Marx, más que otra cosa, pero si Barrabés, Barrabés, primero, no cumplía los requisitos para presentarse en esas licitaciones, según algunas otras empresas que se presentaron. Y luego, en la cuota subjetiva, le dan la puntuación máxima y gana por una décima. Y en ese contrato hay unas cartas de recomendación de Begoña Gómez, cuyo marido era el que adjudicaba esos contratos, pues esto es blanco y en botella leche. ¿Por qué? Porque utilizar contactos en el gobierno para obtener contratos públicos, pues eso es tráfico de influencias. ¿Para qué se reunió Barrabés con Pedro Sánchez? Para hablar del sol, de cambio climático, de que si la abuela fuma, pues se reunía básicamente para ver cómo cogía de aquí, señores. Sí, es evidente. ¿Quién es el sujeto activo en el caso de tráfico de influencias? ¿Quién es? A ver, a la portavoz del PSOE, se vamos a la pregunta. ¿Quién es el sujeto activo en el tráfico de influencias? Pues el que utiliza su posición de poder o influencia para obtener beneficios personales o para favorecer un tercero. ¿Has tenido Sánchez beneficios personales o su mujer de Barrabés? Lo tendremos que ver. Pero presuntamente sí hay un tercero favorecido, que es Barrabés y los 20 millones. Blanco y botella. Porque, amigos, amigos, la verdad que Barrabés mete de lleno la acusación a Pedro Sánchez. O sea, está claro. Está claro. Le acaba de señalar. Le acaba de señalar. También le señaló el vicerrector, el rector de la Complutense. Porque hacen el máster, máster presuntamente ilegal, lo hacen después de que se reúnan en la Complutense con Pedro Sánchez. Señores, todo desemboca en Moncloa. Todo desemboca en Moncloa. Y ahora habrá que ver el dinerito que Begoña presuntamente se ha podido llevar o el beneficio que Begoña se ha podido llevar por esos acuerdos con Barrabés. a través del máster de que Barrabés le diseñara el máster, de que le dio a los profesores, de que colaborara con ella y a través de ese máster que luego ella hiciera sus chanchullos. Pues a lo mejor es eso. Pero todo esto es cada día, encaja más en el tipo, en el tipo delictivo de tráfico de influencias. Y ojo, y ojo, y ojo, ojo, atención que el Tribunal Superior de Justicia pide al Tribunal Supremo la imputación del Fiscal General del Estado por haber confesado que cometió un delito al desvelar información privilegiada, confidencial. Sí, 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 lo voy a repetir, a ver si van a decir que es un bulo de este Moncloa. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid pide la imputación del Fiscal General del Estado tras desvelar él que había cometido un presunto delito al ordenar una nota con información confidencial sobre el novio de Ayuso. Y ahí se lo dejo, amigos. Fíjense si es un día feliz. Gana España a la pérfida Albión. Los capitanes de selección ni le miran a Pedro Sánchez. Barrabés confiesa que Sánchez también estaba metido en el anjo y ahora del Tribunal Superior de Justicia piden que el Fiscal General del Estado sea imputado. ¿Se puede ser más feliz, amigos? Pues sí, seremos más felices el día que el sátrapa abandone la Moncloa. Y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.